Gracias por acompañarnos, hola mi querida Gali. Hola, ya te estás equivocando. Empezando la semana, se te está amortiguando la lengua por el frío. Y bueno, amaneció lloviendo un poquito. Amaneció lloviendo. Amaneció lloviendo un poquito en la ciudad de Cuenca, pero ya después poco a poco se fue mejorando. Sí, sí, esperemos que el clima mejore, ¿no? Porque se esperaba, al menos yo esperaba este lunes tener un sol radiante para venir a trabajar, pero me cogió la lluvia, me cogió la lluvia. Hay pronósticos de lluvia durante todo el día. Así es, hay que estar precavido. Pero eso no quita el buen ánimo, el entusiasmo y el optimismo, ¿no? No, 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 eso hay que siempre mantenerlo, no hay que dejarlos ganar por el pesimismo. Pese a que estamos ya con calles, vías cerradas. Cerradas. Estamos con problemas entre asamblea, presidente de la república, rumores de muerte cruzada. Ya estamos con problemas acá en kilómetro cuarenta y nueve. ¿Y te acuerdas lo que dijimos? Así es. ¿Te acuerdas lo que analizamos? Bueno, primero informa tú y luego comentamos, ¿te parece? Empecemos, empecemos justamente a revisar información, amigos. Justamente les comentamos que ayer en la tarde, la caída de una roca de gran tamaño en el kilómetro cuarenta y nueve de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca dejó un muerto y tres heridos. Esto provocó el cierre total de la carretera hasta las seis de la mañana de hoy. Para sacar a la víctima del automotor, identificada como Jorge Peñalosa, de cincuenta y siete años de edad, se necesitó equipos especiales del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y los heridos, entre ellos un niño de seis años que está grave, fue trasladado al hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Aquí también algo importante, en la cuenta de Twitter del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informó que ante la alerta de un siniestro de tránsito en el kilómetro cuarenta y nueve de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, el servicio público para pago de accidentes de tránsito intervendrá para asistencia inmediata. Mientras tanto, se realizan las investigaciones y el tránsito está suspendido hasta hoy a las seis de la mañana, que es lo que escribieron en la cuenta de Twitter. Por su parte, también el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, escribió Mi solidaridad con los familiares de la persona fallecida en el kilómetro cuarenta y nueve de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Dispuse la atención urgente del servicio público para pago de accidentes de tránsito hacia las familias. La emergencia en la zona está en curso y los trabajos en los puntos críticos arrancan el 27 de octubre. Además, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, dijo ayer, sucedió un accidente fatal en el kilómetro cuarenta y nueve de la vía Molleturo-Naranjal que cobra la vida del señor Jorge Peñalosa. Para su esposa e hijos, el más sentido pésame. Les acompaño con nuestras oraciones. Es lo que escribieron las autoridades en sus cuentas de Twitter respectivamente y sin duda, el accidente fatal. Qué feo. Fue muy, muy fuerte este tema, lo que sucedió con estas personas. Algunas personas que utilizaban la vía en esos momentos decían que una piedra aproximadamente de unos cuatro metros de diámetro cayó de la parte alta. Para que te hagan una idea, aproximadamente de unos 150 metros cayó esa roca y miren cómo quedó el vehículo. Cayó en la parte del acompañante. Lo mató de contado, inmediatamente. Tuvieron que llamar a los integrantes del Cuerpo de Bomberos para que lleven estos equipos de estricación, que se llama. Es un equipo de estricación que rompe toda la lata, la abre con herramientas que son a base de aire y que permiten sacar a la víctima. El niño, un niño de seis años, fue trasladado al hospital, como ya informó Gabriela. Pero, ¿qué tan difícil se vuelve a transitar? Alguien me decía ayer, decía, para pasar por este lugar hay que pasar rezando y rápido. Sí, rápido. Porque uno no sabe. Imagínate lo que vamos... ¿En qué momento le va a caer una piedra? Lo que vamos, el otro día. ¿Te acuerdas tú decir? O sea, ¿cómo saber cuándo va a caer una piedra? ¿Cómo va a saber cuándo va a haber un deslizamiento? Y uno a veces, cuando está en el lugar inadecuado, en el día inadecuado y en la hora, en el segundo, de mala suerte, le puede pasar eso. Así es. Puede pasar a cualquiera, los que utilizamos esta vía para dirigirnos a la costa ecuatoriana. ¿Qué se debe hacer? Pero ya de manera inmediata, yo no sé, como sugerencia, lo que se hizo, por ejemplo, acá en el Tawal, ocurrió algo similar al desprendimiento de piedras. Colocar una malla que fue importada desde Japón, una malla súper, súper resistente, que detiene, por ejemplo, a rocas y evita de que caiga de manera inmediata y se lo pueda retirar con el apoyo de maquinaria desde la parte alta. Pero hay que hacer de manera urgente. Yo no soy técnico en el tema, pero algo se puede hacer. Y si no, hay que suspender la vía. Así nos cueste. Porque más caro es perder vidas. Así es. La vida no podemos. El vehículo está destrozado. Esto con trabajo, con mucho trabajo, esfuerzo, a lo mejor se lo va a poder comprar otro vehículo. Pero la vida del hombre... No podemos, no podemos recuperarlo. Y recordemos que este niño de seis años está grave en el hospital. No sabemos la condición, cómo estará actualmente, pero sin duda, si podemos tomar las rutas alternas, Hernán, porque la vía, como bien lo estamos mencionando, no podemos determinar en qué momento va a pasar algún accidente, algún deslizamiento. Entonces, yo sí recomiendo, sí me atrevo a recomendar, irnos por otra ruta. Irnos por otra ruta. Es lo mejor, es lo mejor ir, por ejemplo, en la vía Azogues o Cuenca Chutco-Chancay. Exacto. O la vía, incluso que tampoco está buena, pero menos riesgosa, que es la Cuenca Girón-Pasaje. Eso como recomendación, amigos, para que ustedes eviten utilizar esta vía. Ahora, ¿afecta esto al turismo? Sin duda, esto golpea durísimo al turismo. Pero, un llamado al Ministerio de Transporte y de Obras Públicas. Tienen dos semanas. Dos semanas para poder solucionar este problema. Un plan de contingencia. O buscar alternativas que eviten, por ejemplo, de que las rocas puedan caer sobre vehículos y dar garantías para pasar por este lugar. Esta vía es la más utilizada, señores, en el austro ecuatoriano. Gracias. Más utilizada. Así que hay que buscar, sin duda, alternativas. Gracias. Pero qué pena, nuestra solidaridad con la familia y exigir, ya no pedir, exigir a las autoridades que ya se tomen. Intervención oportuna. Y si hay que cerrar, cierrenlo. No me importa dos horas más y demorarme antes que cubre los riesgos que me caiga una perra y me muera. O que muera un familiar. Así es. No, por favor, eso, por favor, recapaciten sobre este tema. Así es, hay importante ahí la intervención. Esperemos, esperemos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda poner ya un trabajo estable en este sector y ver la mejor decisión, ¿no? Para todos. Pero bueno. Más, más tragedias. Así es, este fin de semana ha sido algo muy, muy duro, accidentes de tránsito y fallecidos. Justamente un menor de 11 años murió arrollado por un bus urbano en la avenida Abelardo J. Andrade, al norte de Cuenca. El menor circulaba con su hermano en una moto y perdieron el equilibrio al rozar con otra motocicleta. Tras el impacto, el niño cayó hacia el carril contrario donde circulaba un bus de transporte urbano que desafortunadamente no pudo evitar pasar sobre el menor provocando la muerte del mismo de manera inmediata. Terrible. Fue muy, muy duro estas imágenes. El cuadro, la verdad, muy, muy, muy fuerte. Los familiares. Los familiares. Ya llegó la familia. Era un niño de 11 años que circulaba con su hermano de 19 años. Él también resultó herido y fue trasladado al hospital Vicente Corral Moscoso aparentemente con fuertes fracturas. Las motocicletas fueron retenidas. El bus también fue retenido, pero el conductor del bus huyó del lugar. Imagínate tú la carga psicológica para el hermano mayor. Así es. ¿Saben? Lo que nos comentaban ayer es que salieron a pasear. Así es. A darle una vuelta. Y encontró la muerte este menor de edad. Pero tanta mala suerte. No justo otra motocicleta. Y ahí hay que investigar también qué pasó con la otra motocicleta. Así es. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Hay o no hay responsabilidad del otro conductor de la motocicleta? ¿O tuvo alguna mala maniobra en la hora implicado en el accidente? Aquí según lo que veíamos, ya hablaba un agente de tránsito, es que la motocicleta, la que le rosa, estaba queriendo ingresar a un taller de motos, pero no sé si no puso direccionales, no se vieron, y se rostó el conductor. Este joven pierde el equilibrio y el niño cae, a pesar de que estaba con el casco y todo, no le ayudó. Volvemos a insistir. El bus, desafortunadamente, falleció. Volvemos a insistir en el tema de las motos, que se han vuelto necesarias. Sí, sin duda, se han vuelto necesarias para la movilidad alternativa, incluso para los emprendimientos, los negocios, para dejar los alimentos, productos a domicilio. Pero algo hay que hacer, o sea, no se puede dejar así. Ah, es que es un accidente que no tenemos nada que ver. No, por favor. Así es. Es decir, todos como ciudadanos debemos colaborar para que esto no vuelva a ocurrir. La EMO con mucha mayor responsabilidad, capacitación, formación, controles, que obviamente les van a permitir con prevención evitar este tipo de accidentes. Así es, hay que continuar con operativos, ¿no? Pero qué tristeza. Así es, pero... Me dio mucha tristeza, al igual que el accidente de... Pero te cuento, todavía hay otro siniestro de tránsito que se registró también. Y una persona falleció la tarde de este domingo, aproximadamente a las 17 horas 30, en un accidente de tránsito en el sector Tunchún, perteneciente a la parroquia San Bartolomé, en el cantón Zixi. Una camioneta color naranja al parecer perdió pista y rodó aproximadamente 300 metros por la pendiente, dejando como resultado el deceso del ocupante del vehículo. Imagínate, otro accidente de tránsito, otra persona fallecida en estas vías, ¿no? Y... Y vamos contando tres. Tres personas fallecidas este fin de semana. Este fin de semana en accidentes de tránsito. Tres. Imagínate. Muy fuerte lo que está pasando, la verdad, para... En esta situación, yo creo que... No sé, no sé qué más decir. Conducir con precaución, conducir con seguridad. No, no hay otra. Hay que conducir con precaución. Revisar bien los vehículos antes de salir de viaje. Revise los vehículos en qué condiciones están. Las llantas, los frenos, absolutamente todo. Es lo que podemos hacer como para prevenir, ¿no? El tipo de accidentes. No manejar con el celular en la mano. Eso, eso podemos decir, ¿no? Y además también, por ejemplo, revisar los vehículos en el sistema de servicio. Así es. La revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular. ¿Para qué? Para evitar justamente este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que por ahí también debe estar parte de la conciencia. Así es. Bueno, vamos a una pausa. 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 Pausa y volvemos enseguida con más. Volvemos. Siete con cincuenta y nueve y mucho más. Así es. Algo importante también, amigos, que comentarles que ha pasado en las últimas horas. En la celda cincuenta y dos del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, los agentes penitenciarios encontraron el cuerpo sin vida de Carlos M.O., quien se habría ahorcado la noche del viernes 15 de octubre. Ante este hecho, hasta el centro carcelario de Turi fueron movilizados agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, TINASED, además de la Unidad de Criminalística. Los policías, tras la autorización del fiscal de turno, cumplieron con el levantamiento del cadáver que fue llevado en una ambulancia de medicina legal de la Fiscalía hacia el Centro Forense de Cuenca. Los médicos forenses confirmaron que la víctima falleció por asfixia mecánica, es decir, ahorcadura, por lo que se presume que se habría suicidado. Sin embargo, el deceso es investigado y no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, ni de la Gobernación, ni de la Policía Nacional. No hay un informe al respecto de lo que sucedió. Imagínate. Otra muerte más dentro de los pabellones de máxima seguridad. A mí ese suicidio no me convence. A mí algo hay detrás. Perdón, pero o le suicidaron o algo pasó. Perdón si me atrevo a decir la situación. En el castellano no hay eso, pero ya, no entienden. Sí, sí. Entonces, hay que investigar porque uno más. En Guayaquil, cuatro. Cuatro la semana anterior. Ahora en el centro de Turi, uno más. Entonces, yo creo que sí se debe investigar. Esta es una situación que sin duda ya pone nuevamente en preocupación a la colectividad. Y súmale el traslado de los internos de Cañar a Cuenca que también esté en análisis. No te olvides, no te olvides también quienes trabajan también en el centro de rehabilitación social de Turi. Recordamos que fueron la semana anterior también tres guías penitenciarios que se intentaban ingresar a laborar común y corriente en su horario normal, pero... Borrachos. 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 Eso es lo que se vive en el centro de rehabilitación. La policía y los militares lo dijo, señores, ustedes no pueden estar, vayan a dormir primero, a despertarse bien, a curarse del chuchac y luego vengan. Y el uno más bravo que el otro. Y el otro bravísimo. Increíble. ¿Qué les pasa? Yo tengo que trabajar. Increíble. Eso es lo que está pasando en las cárceles del país, señores. Eso es irresponsabilidad. Bueno, estamos con Guayaquil, me dicen.